Estos Ellos traigan dos caballos Un oscuro y un jovero En el oscuro traen ropa Y en el jovero el dinero También traigan maquinaria Y muy buenas baterías Para destrabar los rieles Y hacer los cambios de vida Martín le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Bernejillo Amarillo no me pongo Amarillo es mi color He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Válgame San Antonio Y agarraron a José En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Sería por las oraciones Que su madre le rezaba Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Estos eran los amigos Que venían de Mapimich Y por no venirse de Oquis Robaron buena sevilla Y por no venirse de Oquis Y por no venirse de Oquis El cine de Cámara Y por no venirse de Oquis